No, no, escuchame, si vino hasta acá, que lo cierre él, no lo voy a hacer yo. Va, menos mal, gracias. Pero yo hice la bacana nada más que con Barilari, no lo vuelvo a hacer yo. No lo vuelvo a hacer. Nada, que le puse, le toqué la guitarra a Barilari y yo y cagó él, nada más, pero no. Este, nada, esta vez maneja él mejor que yo. No, no. Así que, bueno, primero, invitación, ha sido oculta el día viernes. Día viernes. Y después a proyección el día 15 de junio, que es en la puesta fuerte en el Teatro de Flores. El Teatro de Flores. A partir de las 7 de la tarde damos puertas para las invitaciones de todas las bandas que van a estar acompañándonos. Vudú es Vudú. Sí, van a venir, ¿no? Tienen que venir. Vudú, me salió otra cosa. No es Amado, es Vudú de Rosario. Que también los amamos, pero bueno. No, 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 también me vino por ese lado. Los Amados, los Amados también, ahí es otro conjunto. Bueno, y basta el día 15. Conjunto. Bueno, la orquesta toca esa duración. 7 y media. Otro conjunto. Decía. Los Amados es un conjunto, no es una banda. El refrigerio, aquí va a la mano. No es una banda. La abuela, Messia. Los Amados es un conjunto, no es una banda. Te vas con la orquesta, Messia. Música de salsa es un... Los Amados. Sí. Bueno. Ya está. Una recomendación. Algún día lo vamos a juntar. Como que no. Con Toti también. Está bien, déjalo ahí. Bueno, ¿con qué nos vamos con lo que vos quieras? Voy a... Algo distinto. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Ahora saca el tema que acaba. Por lo que quieras sacarnos de nuestro lugar. Y piensas que solo somos un puñado de idiotas. No lo podrás mirarnos a los ojos ya. Nosotros somos amigos. Vos que solo estás. Por más que quieras capar toda nuestra voz. Nunca podrás callar esta canción. Oh, 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 oh. Mira ya. Jamás podrás callar. Y si después no crees lo que te estoy diciendo, mira, me estés. Bailando al son de este rato voy a vestirme. Te traje aunque me veas mal. Voy a tomar toda la noche sin parar de cibar Está lloviendo pero yo no me voy a mojar Mis amigos me cubren cuando voy a llorar Por más que quieras callar Toda nuestra voz nunca podrás callar Esta canción no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta canción Ahí jamás podrás callar Mi canción